Amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo video de Minecraft de nuestra serie ya es el episodio número 8 amigos y pues la verdad una disculpa por no haber subido video de verdad ya llevamos una semana sin subir video perdónenme amigos y bueno les voy a contar lo que paso, este video yo lo acabo de grabar pero lamentablemente como estaba grabando otro video que pues luego se va a subir es de como hacer una casa moderna y pues ese tipo de videos yo los grabo antes y luego pongo la voz no amigos y pues bueno se me olvido activarle pues el micrófono a mi grabador y pues este video lo grabé sin audio amigos entonces ahora yo voy a tener que narrar todo lo que paso y pues como vieron en el titulo y en la miniatura hoy vamos a estar haciendo un puente de pues de aquí hacia la otra isla porque allá va a estar nuestra casa conectada amigos así que pues para hacer la hoguera aquí necesitamos pues carbón y ya lo agarramos así que pues acá está la hoguera amigos vamos a ver qué es lo que se necesita y pues bueno aquí yo me equivoqué porque hice toda la madera de pues la madera la convertí en madera pues ya refinada así que pues solamente me va a alcanzar para hacer 6 y pues aquí necesitamos hacer más amigos para el puente necesitamos hacer más de estas como se llaman amigos pues de estas hogueras para que podamos hacer el puente y ok amigos entonces pues vamos a hacerlas yo lo voy a hacer aquí rápido voy a hacerlo en cámara rápida bueno vamos a dejar que pase el video y aquí es una buena opción para poner pues las hogueras de hecho debe de ser de 3 obviamente amigos si ustedes no se sabían este truco se le echa agua y pues así parece más un puente amigos amigos si es que lo conectamos de aquí para allá pero yo aquí quiero hacer un puente de 3 o sea de 3 del tamaño de 3 amigos y aquí la verdad no sé por qué voy creo que es por carbón y amigos vengo aquí para dejar unas cosas y poder hacer espacio ya que no tengo espacio para poner pues las hogueras amigos y bueno amigos ahí se me cortó otra vez la grabación ya no pude seguir grabando bueno el audio porque solo me dejaba un tiempo de 2 minutos pero bueno entonces aquí ya dejamos las cosas y pues vamos a hacernos nuestras hogueras para pues hacer el puente amigos así que aquí podemos hacer 5 y pues las vamos a hacer aunque nosotros no necesitamos solamente 5 amigos sino que necesitamos más así que ahorita vamos a ponerlas de una vez pero aquí resulta que no se puede poner así nomás sino que se necesita poner abajo un material para que esto pueda resistir así que pues vamos a poner este adoquín esta piedra como ustedes le quieren llamar amigos yo siempre le he llamado piedra pero bueno es adoquín aquí mismo decía así que vamos a ponerlo y bueno vamos a poner todos todos los que tenemos de hecho seguimos con muy poco espacio ok amigos me estoy quemando así que hay que echarle agua vamos a echarle agua para que se vea mejor ya se vea como tal como un puente como lo que es amigos y saben que aquí ahorita pues va a estar más difícil y voy a tener que hacer pues el todo de piedra de adoquín para que se pueda extender el puente amigos pero bueno aquí como pueden ver pues está mal está está diferente y yo pensé bueno aquí pensaba que se podía pues quitar y pues volverse a hacer lo mismo pero no pues dropeó ahí el cómo se llama este material eso negro eso fue lo que dropeó yo pensaba que se iba pues a lo mismo amigos así que vamos a hacer este puente pero yo lo voy a hacer fuera de cámaras amigos para que ustedes no se me aburran ok amigos como ustedes pueden darse cuenta ya está el puente bueno de adoquín de más de esa piedra para que podamos poner encima pues todas estas hogueras amigos pero como pueden ver aquí les explicaba que podríamos ponerla arriba pero estaría arriba del mismo material así que está bien aquí y acá pondríamos unas escaleras pero saben que amigos necesito más madera pues ya que estas hogueras se hacen con madera de pues la madera normal no refinada así que vamos a ir por madera pero lo voy a hacer igual pues fuera de cámaras para que ustedes no se me aburran amigos y pues aquí podemos ver amigos que ya se hizo de día y hasta dejó de llover y aparte ya tenemos 62 de esta madera amigos y de hecho ya ni tengo vida y por eso voy a comerme pues esta carne de zombie esta carne podrida y pues para poder recuperar nuestra vida que pues solamente tenemos una amigos así que hoy vamos a terminar pues de hacer nuestras hogueras amigos ok cuantas podemos hacer pues aquí vemos que son 5 la verdad no son muchas que material más necesitamos y ya tenemos madera palitos y pues si hacen falta palitos de hecho aquí podemos hacer 25 y pues con esos 25 podemos hacer muchísimo más hogueras ok ya hicimos varios pero de hecho ya no está en el inventario pues la hoguera ya no la podemos craftear vamos a ver qué es lo que nos hace falta para poderla craftear yo que recuerde creo que es carbón y si así es amigos nos hace falta carbón pero yo tenía carbón y saben amigos dónde tenía el carbón pues así es lo tenía acá en el cofre no se acuerdan que fuimos pues a minar en un stream en un directo y bueno aquí está hasta tenemos dos stacks vamos de una vez pues a quedárnoslo para poder hacer más hogueras y para poder terminar nuestro puente colgante amigos se podría decir aunque en realidad no es colgante ok aquí está y pues vamos a hacerlas podemos hacer 12 aún así son muy pocas pero ya ni tenemos espacio amigos es lo que estoy viendo pero bueno entonces vamos a hacer esto en cámara rápida porque si no ustedes se me van a aburrir aunque acá estoy viendo que esto ya no va a durar tanto ya vamos a hacerlo de una vez vamos a poner aquí las hogueras las hogueras y bueno les repito que eso yo lo grabé pero no se grabó mi voz y por eso ahorita yo lo estoy narrando de nuevo amigos ok aquí ya ponemos esto y necesitamos agua obviamente amigos para poder pues que se convierta en una en una especie como de puente amigos de tablones de madera pues así como son los puentes colgantes ok entonces vamos a poner los demás aquí recogemos primero que nada del agua y la verdad amigos aquí están diferentes algunos no sé si lo puedan apreciar unos están verticales y otros están horizontales pero es por la forma en la que los ponemos y pues ya después tendría que quitarlos para que se vean mejor ok ponemos esto ahí y volvemos a echar el agua y volvemos a hacerlo pero ahora con todos y debemos de hacer un espacio aquí obviamente para que sea más fácil y ya no estemos pues abriendo el inventario y agarrando todo porque como se pueden dar cuenta nos tardamos muchísimo porque nos tardamos mucho pues porque juego yo con un mando con un gamepad y pues es medio difícil con los joysticks y eso amigos ok ponemos los tres que aquí quedan perfecto pueden ver esos ahogados ok y solamente los mojamos hace un rato había uno cuando estábamos haciendo el puente se lo mate pero bueno allá exponieron otros dos ok ya está ahora tenemos que hacer pues más más de estos cómo se llaman amigos más hogueras se me olvida su nombre a veces pero bueno aquí ya tenemos tres ya tenemos cuatro cinco seis y podemos hacer otros cinco amigos pero pues ya no tenemos espacio que es lo es lo que nos interesa amigos el espacio yo aquí lo voy a poner acá para poder pues tener para para poderlos poner aquí atrás amigos ok vamos a acomodarlos de una vez para que ya no nos volvamos a meter al inventario aunque veo que lo aún así nos tenemos que volver a meter porque ahí nos quedan dos ok ponemos este aquí estos dos aquí ok este aquí y volvemos a echar agua para que se vean mejor y si se pueden dar cuenta amigos estos estos ya tienen la forma pues requerida para que se vean como si fueran tablones y porque hay algunos que se ven diferentes por ejemplo estos dos se ven diferentes bueno acá nos hace falta poner al parecer son cuatro y aquí tenemos dos así que hay que ponerlos pero ahorita vamos a craftear para poder hacer los demás amigos aquí ponemos este y al parecer creo que se puso diferente ahorita vamos a ver ok y no amigos está igual que bueno porque si no lo tendríamos que romper y pues no nos dropea como se dice la hoguera sino que nos dropea pues creo que es el carbón pero no es el carbón normal creo que es carbón vegetal no sé o no sé qué es lo que nos dropea no 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 logré ver creo que ya todavía está tirado ok hacemos esto y pues ya está mejor amigos casi ya casi hacemos la mitad aunque creo que no es la mitad es un poquito menos pero amigos ya casi vamos ya casi terminamos no les prometo en este episodio no lo vamos a terminar pues como ya vieron en el título pero ya avanzamos algo amigos tal vez en el siguiente ya lo terminemos aunque me imagino que van a pasar dos dos episodios para terminarlo porque se ve algo largo porque tenemos que quitar aparte lo que está aquí abajo de esto ok aquí se me rompió mi hacha porque como les dije fui a talar ok y aquí se comenzaron a encendiar los demás es como la madera ok ya tenemos comida amigos miren se extiende el fuego es pasa lo mismo como cuando se quema una casa pero bueno aquí al menos ya no se extendió y lo bueno es que ni siquiera se quema o sea se desintegra amigos eso es lo bueno ok entonces ahorita creo que ya no podemos hacer más hogueras no sé qué es lo que se necesita para hacer más pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa a ver necesitamos no vi que era pero miren aquí voy a dejar el episodio de hoy ya el siguiente ya lo voy a grabar bien espero les haya gustado este vídeo si es así denle like y todo amigos así que bye